El partido de gobierno celebra este 19 de julio el totalitarismo de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, sin atreverse a convocar a un acto masivo en la Plaza de la Fe. A pesar del poder absoluto que ejerce la pareja presidencial, el músculo político del FSLN enfrenta su peor nivel de desgaste y repudio nacional. Fuentes vinculadas al Frente Sandinista confirmaron que las celebraciones se realizarán en barrios, comarcas y municipios los días 17 y 18, y el 19 de julio celebrarán un acto en la Plaza de la Revolución con un número reducido de invitados, imponiendo una cadena nacional de radio y televisión como en 2021. Rosario Murillo dijo en su monólogo oficial que celebrarán la sangrienta represión de 2018, luchando contra la imperdonable traición a la patria y el sometimiento al imperialismo, alegando que hubo un intento de golpe de Estado. Mientras en las cuentas de redes sociales ligadas al oficialismo, se invita a los militantes a izar la bandera de la dignidad en sus viviendas, bajo el lema Cada casa una plaza, sin convocar a un acto masivo. Estados Unidos sancionó a 23 jueces y fiscales orteguistas, señalados de socavar los procesos o instituciones democráticas nicaragüenses, obstruir investigaciones y actos de corrupción. Entre los sancionados, hay 10 fiscales que se han encargado de acusar y representar al régimen en los juicios políticos contra los más de 180 reos de conciencia de Nicaragua. Mientras, entre los 13 jueces sancionados están Luden Quirós García, Ángel Fernández González, Félix Salmerón y Nadia Tardensía, responsables de condenar a siete exaspirantes presidenciales, líderes cívicos, empresarios, dirigentes estudiantiles y del movimiento campesino. Las sanciones, basadas en la Ley Renacer, incluyen la revocación o prohibición de visa estadounidense y el impedimento de ingreso o admisión en Estados Unidos. El régimen encarceló y acusó a Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez por la supuesta violación de una menor de 14 años. Sin embargo, religiosos y feligreses afirman que la detención del sacerdote es un asunto político. Urbina, sacerdote de la Parroquia del Perpetuo Socorro de Boaco, se solidarizó con los ciudadanos que protestaban contra el gobierno en 2018 y pidió por los presos políticos en diversas ocasiones, según feligreses, por lo que sería un objetivo del régimen. El sacerdote fue detenido en Boaco, aunque la primera audiencia se llevó a cabo en los juzgados de Managua, donde le dictaron prisión preventiva. Tras el arresto, un grupo de feligreses de la Parroquia del Perpetuo Socorro de Boaco, protestó afuera de la iglesia para exigir la libertad de Monseñor. Urbina es el segundo religioso detenido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, párroco de la Iglesia Jesús de Nazareno de Nandaime, en Granada, fue condenado a dos años de prisión por el supuesto delito de amenazas con arma blanca a cinco personas. Miles de viajeros que salen de Nicaragua con destino a ciudades de Estados Unidos, Canadá o Europa, viajan vía terrestre a Costa Rica, Honduras o El Salvador, para evitar los altos costos de los pasajes aéreos en el país. Los viajeros prefieren hacer un recorrido de entre 300 y 600 kilómetros por tierra, porque la reducción en el costo es bastante significativa y eso amerita que el pasajero haga ese esfuerzo, según la expresidenta de la Cámara Nacional de Turismo Canatur, Lucy Valenti. Los requisitos impuestos por el gobierno nicaragüense a las aerolíneas para permitirles volar hacia y desde Managua hicieron que el país dejara de ser atractivo y por ello las compañías estadounidenses no han reanudado sus vuelos al territorio nacional. Eliminar la obligatoriedad de presentar una prueba PCR para entrar al país no fue suficiente para que estas aerolíneas volvieran a Nicaragua. El régimen orteguista canceló la personería jurídica de otras 200 ONGs, con lo que superó el millar de organizaciones anuladas desde finales de 2018 hasta la fecha. La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, aprobó dos decretos que autorizaron la anulación de 100 ONGs cada uno, con lo que se elevó a 1.070 el número de ONGs ilegalizadas. En lo que va de 2022, el régimen ha cerrado 996 organismos de la sociedad civil, entre asociaciones de defensa de los derechos humanos, medio ambiente, periodistas, salud, desarrollo comunitario y asistencia social. Los diputados orteguistas defienden que el cierre masivo de fundaciones, asociaciones y organismos es parte de un ordenamiento, ya que aseguran sin pruebas que las ONGs canceladas incumplían la legislación nicaragüense. La justicia orteguista declaró culpable al preso político Júbran Suazo de los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo y propagación de noticias falsas. El juicio auxilio judicial en El Chipote y estuvo a cargo de la jueza sancionada por Estados Unidos, Ulissa Yaosca Tapia Silva. Suazo fue detenido el pasado 18 de mayo en su vivienda en Masaya y trasladado a El Chipote en Managua, aunque 15 días después fue enviado en secreto al sistema penitenciario de la modelo en Tipitapa. La fiscalía llamó como testigos a dos agentes policiales y entre las pruebas presentó retuits y tres videos compartidos por Suazo en sus redes sociales. Según el abogado defensor Maynor Curtis, durante su intervención, Suazo aseguró que las acusaciones eran falsas y que él solo ha levantado su voz a favor de la Iglesia Católica. La fiscalía solicitó la pena de 10 años de cárcel por ambos delitos, cinco años por cada uno. Familiares de los presos políticos Tamara Dávila, Walter Gómez y José Antonio Peraza publicaron retratos hablados de sus parientes que muestran un pronunciado deterioro físico de los reos de conciencia debido a las condiciones inhumanas que sufren desde hace un año en las celdas de la cárcel del Chipote. Tamara Dávila solo ha sido vista por cinco parientes durante ocho visitas, por lo que el retrato es una aproximación a su estado actual, después de perder 40 libras y no recibir la luz del sol. Ana Lucía Álvarez, hermana de la presa política, expresó que más allá del dolor que atraviesa su familiar, Tamara sigue fuerte y digna. María Consuelo Céspedes, esposa de Walter Gómez, precisó que su pareja pesaba unas 210 libras al momento de la captura, pero actualmente pesa aproximadamente 150 libras. Tal situación les preocupa por los daños físicos y psicológicos que estas condiciones pueden acarrear. Carol Peraza, hermana del preso político, denunció que teme mucho por la vida de su hermano, quien antes de ser capturado pesaba 210 libras y era fuerte y atlético. Familiares del preso político Jaime Arellano, que se encuentra bajo arresto domiciliario, demandan una atención médica especializada para enfrentar el deterioro de su salud. La Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, aprobó un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie por 200 millones de dólares para que el régimen pueda mantener su política de subsidio a los combustibles. Este crédito millonario se sumará a la deuda externa de Nicaragua, que al finalizar 2021 alcanzó los 14.308 millones de dólares, el pico más alto durante los 15 años de Daniel Ortega en el poder. El decreto del contrato de préstamo fue enviado con carácter urgente por el Ejecutivo y fue aprobado con el voto de 90 de los 91 diputados. Durante 15 semanas consecutivas, el régimen ha mantenido congelados los precios de los derivados del petróleo, sin explicar a qué partida presupuestaria afectan. Lo único que Ortega ha revelado es que el subsidio implica un monto promedio de 4 millones de dólares por semana, lo que sumarían 60 millones de dólares hasta la fecha. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo nombró al exvicecanciller Valdra Jenske como ministro consejero con funciones consulares de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, luego de retirar al embajador Duilio Hernández Avilés, quien renunció al servicio diplomático sin explicar los motivos. Valdra Jenske ha sido viceministro de Relaciones Exteriores, embajador de Nicaragua en Honduras, Guatemala y ocupado otros 15 cargos en el gobierno sandinista, por lo que analistas políticos consideran que es un operador político de confianza para el régimen. El exdiputado liberal y analista político Eliseo Núñez advierte que la rotación de Jenske por Centroamérica en los últimos dos años deja en evidencia que la región es una prioridad en la estrategia diplomática del régimen, ya que el Istmo es quien lo ha sostenido en pie. El alcalde sandinista de Rivas, Wilfredo López Hernández, renunció a su cargo bajo señalamientos de actos de corrupción y acorralado por la cúpula de su partido. La dimisión de López Hernández se concretó durante una sesión extraordinaria del Consejo Municipal que duró solo 30 minutos. También se aceptó la renuncia de la vicealcaldesa Esperanza Núñez. Según fuentes de la comuna, la renuncia de López está fechada desde el 27 de junio y la de Núñez el pasado 8 de julio. Los concejales no nombraron a un sucesor del alcalde, pero sí a Ana Birmania Rueda como nueva vicealcaldesa y al concejal Mario Rodríguez como nuevo secretario, a quien señalan como el funcionario que será el verdadero poder tras el trono. El exalcalde era investigado por supuesta corrupción relacionado a un faltante de 10.000 dólares. En México, oficiales de la Marina capturaron a Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de narcos, uno de los fugitivos más buscados por México y Estados Unidos. Caro Quintero es señalado por el crimen del agente de la DEA Kiki Camarena en 1985 y por decenas de asesinatos y operaciones de narcotráfico y podría ser extradictado a Estados Unidos. los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.